No entres comida o fruta por la pasión de las costas. No nos dejes aquí, tirándonos a la basura y reemplazándonos. No nos dejes aquí, tirándonos a la basura y reemplazándonos. No nos dejes aquí, tirándonos a la basura y reemplazándonos. La repetición. La repetición. La repetición. Claro, entonces las intérpretes no quedan para ensayar sino que quedan para repetir. En francés, para revisar el ensayo, dicen la repetición. A veces sale, para revisar el ensayo, dicen la repetición. La repetición. No siquiera nosotros sabemos lo que va a pasar. La repetición. La repetición. La repetición. A ver qué sale. La repetición de forma genulina. Tela. 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 No había frescura ahí, eh. La repetición. La repetición. La repetición. ¡Hostia! No me había fijado en eso. Oye, hacemos otra vez lo de... Oye, hacemos otra vez lo de... Hacemos otra vez lo de... ¿Qué tal? Mira que te lo estás poniendo ya. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Qué tal? A ver... En francés para referirse al ensayo dicen la repetición. A ver, hacemos otra vez. Hacemos otra vez. La repetición. En francés para referirse al ensayo dicen la repetición. En francés para referirse al ensayo dicen la repetición. Venga, en francés... Bueno, en francés... Claro que lo que aparezca de forma en francés, luego en francés. De verdad, si sale está guapo de verdad. Si sale está guapo de verdad. Y si sale, sale para... Hostia, si está guapo. Hostia, si está guapo. Hostia, si está guapo. Hostia. Hostias. Hostia. Subtitulado. Gracias. 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 El cielo está cubierto de estratocúmulos. Gracias. 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 Gracias.